Por el Valle de Aridane avanza la gigantesca colada principal de unos 500 metros de ancho, a la que desde anoche se unió la colada sur. Pero eso no significa que el brazo alcance más velocidad, porque la lava es más viscosa. Así está llegando a Todoque. Y si hacemos un corte vertical a la lava, podemos ver el tamaño que tiene en algunas zonas. La verdad que es impresionante. Ha encontrado bastante material en su recorrido y le cuesta trabajo avanzar. Hablamos de unos 12 metros de altura, ese material que la hace más lenta, con escombros de casas, señales de tráfico y todas las infraestructuras que ha destrozado a su paso. Todo está sepultado, bajo tierra nueva. Sí, sí, porque cuando todo esto que ahora está a mil grados se solidifique, se convertirá en un nuevo mal país.